No reconoce el gobierno de Michoacán la presencia de grupos de autodefensa en Yurécuaro. Dice que se trata de habitantes de esa región que se han levantado en una situación que se tendrá que analizar. Los municipios donde tienen presencia de autodefensa, ustedes saben cuáles son, es Chiricuila, empezando, es Cualcomán, es Tepacatepec, es Buenavista, es Aguililla, es Tancítaro, es San Juan Nuevo, es Periván, Los Reyes, en alguna tendencia de Apatigán, en alguna tendencia de Uruapan, en Mújica, en Parácuaro, en Churumuco y en La Huacana. Lo yo reconozco, hay que ver qué fenómeno es exactamente, ¿no? En rueda de prensa, el secretario de Gobierno, Jesús Reina García, reconoció que ese municipio vive un clima de intranquilidad tras el surgimiento de personas armadas, ya que a pesar de que se dicen habitantes del lugar, algunos de ellos se han presentado con la cara cubierta. Efectivamente, hoy ha habido cierta intranquilidad en la cabecera municipal de Yurécuaro, Michoacán, ha habido la suspensión de clases en algunos planteles, sabemos también que hay en este momento todavía de intranquilidad por la presencia de grupos armados, pero ya en este momento está interviniendo la Policía Federal. El encargado de la Política Interna de Michoacán dijo que los enfrentamientos que se registraron ayer en Los Reyes y Villamar no afectaron la operatividad de las alcaldías, ya que en ambos municipios los alcaldes están trabajando con normalidad. Ahí está, el presidente municipal de Los Reyes ha estado hablando en contacto con él, el presidente municipal de Villamar no es de algún problema de autodefesas, fue un enfrentamiento en un tramo carretero que pertenece al municipio de Villamar, pero si no recuerdo mal es la carretera que va del lugar que se conoce como Jaripo a Cotija, y en el caso yo recuerdo que el presidente municipal también se encuentra ahí. Con respecto a los hechos de violencia que se han registrado en Uruapan en los últimos días, Reina García dijo que haya autoridad infalible, por lo que ni la federación con su presencia puede dar una seguridad al 100%. Reina García dijo que la prioridad para el gobierno estatal es regresar a Michoacán el Estado de Derecho. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.